Tener un niño le hizo tan feliz. Pero cuando vio andar a los otros y al suyo no, empezó a encerrarse. Dejó de competir. Hace muchos años que se aleja de él. Necesito a un padre, ¿lo entiendes? Yo llevo 17 años ocupándome de él, mañana, tarde y noche, ¿y tú qué? 3,8 kilómetros sanado, 180 kilómetros sin bici y 42 kilómetros corriendo. Qué locura, ¿no? Quiero hacer el Iron Man contigo. Tú estás loco, ni hablar. Podríamos participar. Olvídalo, ni hablar. No me veo capaz. Quítatelo de la cabeza. Ya buscaremos otra cosa. No quiero hacer otra cosa. Nunca te rindes, ¿verdad? ¡Sí! Totalmente concentrados. Si nos distraemos un segundo, nos la pegaremos. Olvídate de esa carrera. Es peligrosa. No importa si no terminamos. Sí que importa. Contigo quiero ir a por todas. Con todas nuestras fuerzas.